Lo que no se ha visto son los 15 años de cumplimiento de mi hermana, que en ese yugo, porque simplemente para ella poder tratar de tener su matrimonio salvo, tratar de cuidar a sus hijos, ella se va con descargada, que nosotras mismas no nos hemos dado cuenta ahora de situaciones que, o sea, nadie las puede creer, de verdad, que me hubiera hecho bien, bien, bien y no. Sí, esperamos que se haga justicia, esperamos que ella pueda alzar su voz cuando salga, o el que siga a ser, que no puede decir eso, que todas las mujeres que se sientan identificadas con lo que ella pasó durante 15 años puedan salir, puedan levantar, puedan administrar, si puedan salir de eso, y no hay una vida plena como el hijo, no hay necesidad de vivir maltrata, ni por mantener su familia, ni por amor, eso no es amor. Gracias a Dios dictó la libertad, incluso 200 mil pesos de garantía a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida, presentación periódica y asistencia al centro cultural, y obviamente una obra de protección para asegurarse. Estamos satisfechos con la decisión, con tal derecho, más adelante que nosotros vamos. Gracias.